Marta Riesco está embarazada de su nuevo novio. Te sorprenderá saber quién es el padre del bebé. El 2023 cerró por todo lo alto para Marta Riesco. Y es que las circunstancias que atravesó la periodista hicieron que su familia se lograra reunir nuevamente para Nochebuena. Algo que le hacía ilusión pues, sus padres decidieron tomar caminos separados hace 33 años. No obstante, el broche de oro fue durante Nochevieja pues, la familia se trasladó a trasladó a Portugal para vivir nuevas experiencias. Fue durante una cena previa a Nochevieja que Marta Riesco diveló que se tenía una cita con su familia en un restaurante de mariscos. Lo que no se esperaba la creadora de contenido es que detrás de la barra encontraría un motivo para sonreír. Y es que según explicó la reportera, conoció al hombre más guapo que jamás había visto. El momento la llevó al baño del restaurante para hacer su esperado hashtag Chapa Marta y para su sorpresa, una de sus seguidoras consiguió el Instagram del susodicho en menos del 10 minutos. Marta Riesco explicó que antes de salir del local, tomó valor y se acercó al camarero para confirmar que ese era su perfil. Tras recibir una respuesta positiva, la influencer se marchó satisfecha. Riesco diveló que esa misma noche le escribió al susodicho con la esperanza de que hablara español. Para su sorpresa le explicó que era de Venezuela, por lo que no habría ninguna barrera en el idioma. La experta en comunicación confesó que coincidieron una única vez pero que no tendría problema alguno en coincidir con él en Madrid. Con una hermosa sonrisa, Marta se enseñó relajada, dejando en evidencia que había deleitado al conocer al chico.